Hola a todos, les habla Ray. Desde un oso furioso que causó problemas en una pista de aterrizaje en Japón, hasta el peor desastre de aterrizaje en la historia de Boston, aquí están 10 de los aterrizajes y accidentes de aviones más mortíferos de la historia. Número 10. Avión choca despegando. El vuelo 235 de Transasia Airways transportaba 58 pasajeros el 4 de febrero de 2015. El vuelo se dirigía desde Taipei a la isla china de Kingman cuando sucedió lo inimaginable. El avión chocó contra un puente y cayó al río. De alguna manera, el ala del avión golpeó el puente y provocó que el avión se sumergiera repentinamente en el río Keelung. Esto sucedió solo unos segundos después de despegar del aeropuerto. De los 58 pasajeros a bordo, incluidos 5 miembros de la tripulación, solo 15 personas sobrevivieron al trágico accidente. Un asistente de vuelo sobrevivió y los otros sobrevivientes eran principalmente turistas que simplemente se habían ido de vacaciones. Según CNN, el piloto estaba tratando de controlar el avión mientras despegaba, pero perdió el control después de que el ala rozó un paso elevado. Alcanzó una altura de 457 metros cuando el motor se encendió repentinamente y el piloto no tuvo más remedio que descender. Cuando el ala chocó contra el puente, también chocó contra un taxi e hirió a dos de las personas que estaban adentro. Y aunque este fue uno de los peores desastres aéreos en la historia de Taiwán, podría haber sido mucho peor. Si el piloto no hubiera apuntado al río, la enorme aeronave podría haber golpeado un edificio importante y haber causado una cantidad aún más significativa de víctimas. Número 9. Avión cae al mar infestado de tiburones. En febrero de 1996, 189 personas que viajaban en un avión charter murieron cuando el avión se estrelló en el mar Caribe, pocos minutos después de despegar desde el Puerto Plata en la República Dominicana. La mayoría de las personas a bordo eran turistas alemanes que acababan de terminar sus vacaciones, después de pasar dos semanas relajándose y disfrutando de las playas bajo el hermoso sol caribeño. Sus vacaciones terminaron con una nota bastante sombría, ya que todos murieron trágicamente. Pero lo realmente aterrador es que no todos pueden haber muerto específicamente solo por el accidente. El avión se estrelló probablemente en el peor lugar imaginable. Aguas infestadas de tiburones. Fue al principio de los intentos de rescate que los socorristas que estaban sacando los cuerpos de los turistas alemanes muertos en el accidente, se dieron cuenta de que habían sido mutilados por tiburones depredadores. Aún más aterrador es que los rescatistas también descubrieron balsas salvavidas infladas, lo que sugiere que algunos de los turistas habían sobrevivido al accidente y esperaban ser rescatados. Eso fue hasta que los tiburones salieron de la nada, los destrozaron y los devoraron. Nadie sabe exactamente qué sucedió en las horas entre el accidente y el rescate, pero sabemos que ni una sola alma sobrevivió al accidente, y hasta el día de hoy nadie está exactamente seguro de por qué el avión se estrelló. Pero tú dime, ¿qué muerte crees que es peor? ¿Morir en un inexplicable y extraño accidente aéreo o ser devorado por tiburones hambrientos? Déjamelo saber abajo en los comentarios. Número 8. Forzó la salida de emergencia. Un pasajero fue hospitalizado en junio de 2021 después de forzar la apertura de una puerta de salida de emergencia y saltar de un avión en movimiento. Esta es una de esas cosas en las que todos los que alguna vez se subieron a un avión han pensado, pero nunca piensas que realmente va a suceder. ¿Qué pasa si un idiota abre la salida de emergencia mientras el avión se está moviendo, y todos son succionados y vuelan hacia los motores? Bueno, esa es una preocupación legítima. Es imposible abrir la puerta de emergencia mientras el avión se eleva por el cielo porque la presión es demasiado grande. Pero aún así es aterrador pensar en ello. Este sujeto estaba en el vuelo 5365 de United Express y se estaba preparando para partir del aeropuerto de Los Ángeles de camino a Salt Lake City. El avión estaba rodando desde el área de la puerta cuando el hombre no identificado perdió por completo la razón. Se levantó de su asiento, corrió hacia la puerta de la cabina, comenzó a golpearla y luego corrió hacia la salida de emergencia. Según los medios locales, sus acciones provocaron un susto de secuestro, incluso antes de que despegara el avión. Mientras el avión aún se movía, forzó la puerta de emergencia para abrir y saltó. Es un gran salto desde la puerta de un avión hasta la pista. El hombre tuvo que ser llevado al hospital por las heridas que sufrió en su atrevida caída. No fue arrestado de inmediato y todavía no sabemos exactamente por qué causó tanto alboroto. Las autoridades están investigando el incidente y están intentando esclarecer cuál fue realmente el motivo del pasajero. Número 7. Desastre del aeropuerto de Madisonville. Un avión se estrelló en el aeropuerto municipal de Madisonville a principios de 2021, hiriendo a cinco personas y matando a una. Fue un accidente de medianoche por un avión monomotor que intentaba aterrizar en la oscuridad. El piloto estaba a unos 274 metros de la pista cuando chocó contra un árbol y el avión se partió y se estrelló contra la tierra. Las cinco personas que resultaron heridas tuvieron que ser trasladadas a varios hospitales de la región y se reportaron estables pero en estado crítico. La única muerte fue la del piloto Apolo Díaz de Kansas City. Murió, lo creas o no, porque no llevaba el cinturón de seguridad. Parece un error de novato como para que lo cometa un piloto. Cuando te dicen que te abroches el cinturón y se enciende el letrero del cinturón de seguridad, no es solo porque la luz es bonita. Incluso el piloto puede salir disparado de su asiento en caso de un aterrizaje de emergencia. Quienes estaban investigando el accidente dijeron que no había deficiencias en la aeronave que hubieran obligado al avión a realizar el trágico aterrizaje forzoso, pero analizarán las acciones del piloto y el clima. Oye, y antes de continuar, si eres nuevo en el canal, bienvenido, gracias por echarle un vistazo. ¿Qué tipo de videos te llamaron la atención? Házmelo saber abajo en los comentarios. Y si estás disfrutando el video, presiona el botón de me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho. Número 6. Fuego en la pista. El 5 de mayo de 2019 en Moscú, Rusia, un avión aparentemente de la nada estalló en llamas en medio de la pista. Ocurrió en el aeropuerto Sheremetyevo de Moscú, después de que el piloto afirmó que la aeronave fue alcanzada por un rayo, hablando de accidentes extraños. Los pasajeros desesperados fueron captados en video saltando del avión mientras estaba literalmente envuelto en llamas. Al menos 41 personas murieron cuando esto sucedió. Y esto es lo que pasó de principio a fin. El avión despegó rumbo a Murmansk. Estuvo en el aire solo unos 28 minutos, cayó un rayo y los sistemas de comunicación resultaron dañados. Así que el avión dio media vuelta para realizar un aterrizaje de emergencia. Todo salió mal cuando el avión aterrizó. Todavía llevaba demasiado combustible sin quemar, y el aterrizaje brusco hizo que el combustible se incendiara. Las llamas brotaron de la parte inferior del avión cuando el fuselaje explotó. Denis Evtokimov, el piloto de la aeronave, fue declarado culpable de causar la muerte por negligencia por volar en violación de las reglas establecidas y realizar un aterrizaje brusco que resultó en el incendio, dijeron los investigadores. Después del accidente, Evtomikov dijo que en realidad había seguido todos los procedimientos para aterrizar con los tanques de combustibles llenos, pero que no se había vertido combustible para aligerar el avión de antemano, que es un procedimiento común para los vuelos que deben aterrizar poco después del despegue. De los 73 pasajeros y 5 tripulantes a bordo del vuelo, solo 37 sobrevivieron. El resto fue literalmente quemado hasta la muerte cuando intentaron levantarse de sus asientos. Número 5. Oso furioso. Un animal salvaje provocó una grave perturbación en un pequeño aeropuerto local en Sapporo, Japón. Un residente local denunció por primera vez al oso pardo a la policía de Hokkaido antes del amanecer, después de verlo en una carretera de la ciudad. Varios informes de avistamientos más llegaron poco después, lo que llevó a la policía a emitir una advertencia. Esto sucedió un viernes por la tarde, cuando el oso pardo salvaje hizo un alboroto que duró más de 8 horas. El oso atacó a varios ancianos, agredió a un soldado, de alguna manera abrió una brecha en un cuartel militar y luego salió corriendo a la pista del pequeño aeropuerto y causó un caos generalizado. Desafortunadamente para el oso, los funcionarios se vieron obligados a matar al animal rabioso a tiros. Dos, simplemente no parecía haber forma de contenerlo. Fue todo un calvario para los lugareños, a quienes se les dijo que se quedaran en casa mientras el oso estaba causando desastres. Al menos cuatro personas resultaron heridas, y aunque ningún avión resultó dañado, las operaciones en el aeropuerto se interrumpieron durante todo el día. Nadie está muy seguro de dónde vino el oso o por qué se enfureció, pero probablemente salió corriendo del bosque en busca de comida y se sintió abrumado cuando ingresó a la sociedad humana. Número 4. Accidente por colapso del piloto. En Nepal, un capitán sufrió un colapso emocional que provocó que su avión se estrellara y matara a 51 personas. Es asombroso pensar que todos estamos a merced de quien conduzca un avión, y en este caso, el mal día del piloto significó una masacre total. El vuelo despegó de Bangladesh y se estrelló en el aeropuerto de Kathmandú en Nepal ese mismo día. El choque fue tan intenso que el avión patinó hacia un campo cercano y explotó en una gran bola de fuego. 20 personas sobrevivieron al accidente, pero las otras 51 personas no fueron tan afortunadas. Según Newsweek, testigos presenciales dijeron que el piloto estaba sufriendo un colapso emocional durante todo el vuelo. Estaba fumando cigarrillos, actuando agresivamente con otros miembros de la tripulación y llorando en la cabina, aparentemente bajo una angustia emocional extrema después de que su colega cuestionara su reputación. Bueno, en retrospectiva el interrogatorio parece justificado, considerando que la catástrofe mental del sujeto resultó en un verdadero desastre. Y en caso de que te lo preguntes, sí, el capitán fue una de las personas que murieron. Entre los que murieron había 12 nepalíes, que estaban estudiando para convertirse en médicos en una universidad de Bangladesh. Estaban de camino a casa de vacaciones después de terminar sus exámenes finales. Una madre de uno de los estudiantes que murió estaba furiosa por los hallazgos del informe. Dijo durante una entrevista telefónica que su hija era su único rayo de esperanza y que pensaba que vendrían buenos días. Pero ese piloto demostró que estaba equivocada, y ahora estaba totalmente indefensa. 3. Avioneta contra una camioneta Un trágico accidente ocurrió en un vecindario del sur de Florida después de que una avioneta se estrellara contra una camioneta. Este accidente ocurrió en Pembroke Pines. Un niño de 4 años murió instantáneamente cuando la avioneta chocó contra la camioneta que conducía su madre. El accidente también cobró la vida de dos de las personas dentro de la aeronave, que había despegado poco antes del aeropuerto local de North Perry. Por razones desconocidas, la avioneta dio la vuelta después de despegar para regresar al aeropuerto, pero volaba demasiado bajo. La avioneta chocó contra una línea eléctrica, lo que provocó que se saliera de control y aterrizara sobre la camioneta de Megan Bishop. Según un residente local que llamó al 911, el vehículo parecía literalmente cortado por la mitad. El sonido del choque sonó como una bomba, y cuando los residentes salieron vieron que todo estaba en llamas. Megan Bishop pudo salir de la camioneta e hizo todo lo posible para sacar a su hijo del vehículo, pero no sirvió de nada. Incluso después de que los bomberos rescataron valientemente al niño, murió más tarde en el hospital por las heridas que sufrió en el extraño accidente. Número 2. Avioneta contra rascacielos. Otro pequeño avión se estrelló en el estado de Florida, y esta vez los detalles son un poco diferentes. La avioneta privada se estrelló directamente contra un rascacielos en el centro de Tampa, matando al piloto adolescente que había tomado el avión desde un aeropuerto cercano sin permiso. El avión era un Cessna monomotor y se estrelló con fuerza contra el costado del edificio de Bank of America en el piso 28. Nadie resultó herido, y la única víctima mortal fue el piloto. Funcionarios del FBI se apresuraron a descartar el accidente como un acto de terrorismo. Aparentemente el piloto adolescente estaba bromeando. Lo dejaron en el aeropuerto para que tomara una lección de vuelo. El adolescente revoltoso era obviamente un poco delincuente, porque cuando el instructor se alejó literalmente solo por un segundo, el joven se encerró en el avión y despegó en una misión propia. El aeropuerto le avisó a la guardia costera de inmediato, y enviaron un helicóptero para interceptar al joven. Y ya sea porque entró en pánico o no tenía experiencia, perdió el control de la aeronave y se estrelló contra el edificio. Y esa fue la última lección de vuelo que tuvo. Número 1. El peor accidente de Boston. El peor accidente aéreo en la historia de Boston ocurrió hace aproximadamente 5 décadas, el 30 de julio de 1973. Fue en el aeropuerto Logan, cuando un DC-9 de Delta Airlines explotó después de estrellarse contra un malecón mientras intentaba aterrizar. Todas las 89 personas del vuelo 723 murieron. Solo un sobreviviente se salvó del accidente, pero también murió algunos meses después por complicaciones en el hospital. El motivo del accidente se debió al mal tiempo, específicamente a la niebla. El vuelo se acercaba con éxito al aeropuerto cuando se perdieron en las turbias nubes de niebla. El piloto calculó mal donde estaba el comienzo de la pista y cayó con fuerza sobre el malecón. El avión explotó con el impacto y la mayoría de las personas murieron instantáneamente. Gracias por ver el video. ¿Cómo te sientes al subir a un avión después de enterarte de estos desastres? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y recuerda dejar un pulgar arriba, presionar el botón de suscribirte y activar las notificaciones si aún no lo has hecho para ver más videos impactantes como este.